Guido Gómez Mazara, forma parte del Partido Revolucionario Dominicano. De la parte buena del PRD. La situación actual de esta organización política, dada la parte de Miguel Vargas Maldonado y otra con Guido Gómez Mazara. No, primero el PRD es un partido democrático y la gente no tiene que coincidir. Lo que tenemos que trabajar es el fortalecimiento de una organización, que en el caso del PRD tiene una historia, una hoja de vida democrática, plural, participativa y que durante la gestión del compañero Miguel Vargas se ha disminuido electoralmente. Yo lo quiero recordar, él tiene 10 años de presidente del partido. El presidente del partido en su gestión pasó de 47 a 5%. Vamos a una convención democrática y si él gana, perfecto, pero si pierde, tiene que entregar. ¿Tienes seguidos que tiene una parte importante dentro del Partido Revolucionario Dominicano o cree que Miguel Vargas se ha reposado? Pero ¿cómo tú puedes ser el político más impugnado en la sociedad y ser popular en tu partido? No. Miguel Vargas es el político más impugnado en la sociedad dominicana, no lo digo yo. Es la última encuesta a Calo que lo dijo. Ahí están los hechos. En los últimos años se han visto envueltos en un contencioso administrativo, ayuntos a los tribunales. ¿Qué espera Guido ya luego de salir ganancioso en las primeras etapas de este proceso? No, mira, yo le gané ir a una convención. Yo le gané que me estaba sancionando. Y yo le gané asistir a los locales. Lo que me falta es ir a una convención. Vamos a poner una convención. La pregunta es, ¿por qué él tiene tanto miedo de ir a una convención? Porque se presume que es un partido democrático, plural, participativo. ¿Cuál es el miedo de él ir a una convención? No descarta a Guido Gómez pasar a continuar una alianza con el PLD en otra contienda electoral en la República Dominicana. No, no, mira lo que pasa. Un partido político que se conduzca orgánicamente, tienen que ser los organismos que determinen los mecanismos de alianza y concertación, no las personas. Esa es mi diferencia con el... Es que yo creo que los partidos lo conduce la institucionalidad, no las personas. O sea, 79 años de historia que representan el PRD. No es para que una persona lo administre, sino sus organismos, que se consulten y que decidan. Recientemente un líder muy popular en San Francisco, de Marcoris, Siquio, en Eje de la Rosa, pasó de las filas del PRM al PRD. ¿Forma parte de esto de algunos acuerdos internos dentro de la organización política? Yo soy muy amigo de Siquio. Tengo mucho cariño y mucho afecto. Si Siquio llegó al PRD a reivindicar 79 años de historia, perfecto. Pero si Siquio llegó al PRD a asociarse a Miguel Vargas y lo que él representa, Siquio, en este tramo de tu vida, no se merece eso. Y mira, yo quiero a Siquio. Porque todo el mundo sabe las implicaciones que tiene el asociarse a Miguel Vargas Maldonado en este país. Pero repito, Siquio es una excelente persona que yo lo quiero mucho. En caso de que sea una convención interna dentro del PRD... En caso no, tiene que haber una convención. De salir ganancioso Miguel Vargas Maldonado, ¿qué pasará con la figura de Guido? Pero ¿cómo Miguel puede ganar un proceso de convención si es el político más impopular? ¿A usted se le olvidó que hace cuatro años fue a tiro que me robó una convención? Pues en el país lo recuerda, le puedo enseñar los videos. No hay forma humana que usted siendo el político más impopular, usted gana una convención, ¿cómo usted la puede ganar? Salga, párese en el parque y pregunta qué piensa la gente de Miguel Vargas aquí. El político más impugnado, él no puede ganar. Tiene que hacer trampas. En sentido general, ¿piensa Guido Gómez Mazara que Miguel Vargas ha intentado adueñarse del PRD? No, él ha querido hacer un negocio, el PRD. Él quería un partido chiquito para hacer grandes negocios. ¿Les recuerdo el negocio que ha hecho Miguel? Oye, Miguel le vendió mil millones de pesos al gobierno, el edificio de aduana, ¿usted lo sabía? ¿Eh? Buscó un préstamo en el banco de reserva, en una campaña electoral de 15 millones de dólares, ¿usted lo sabía? Su empresa privada se ganó el concurso del Agua y Luz por 25 años, ¿usted lo sabía? Por un político no puede estar en eso. Político que preside un partido no es para estar en eso. ¿Cuál es la posición últimamente de Guido Gómez Mazara? ¿Cuál es la posición radical dentro del PRD? Ir a un proceso de convención, democrático, abierto, plural, participativo, y que las bases del PRD elijan sus autoridades. ¿Cuál es la posición actual? 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 Gracias.